Maguito, Arely ven, ¿te gustó que te cantara y te gustó que te haya dado permiso de mojar a la gente? Sí, muchas gracias Estrellita. Lo hiciste bastante mal gordito. Ya sé, tienes que tener estilo para aventar el agua. Exacto, este gorrito cuesta 100 pesos, digo, si lo quieres pues te lo dejo, ¿verdad? Pero pasa a liquidar en la oficina de la alegría. ¿Te está gustando tu fiesta? Mucho, muchas gracias. Maruca and Orata, Orata and Maruca. ¡Bravo! ¡Puérame, puérame! ¿Cómo puede ser mala si fue el cumpleaños de tu tía Arely? ¿Dónde estás? ¡Estaba yo hablando! ¡Ya llegué! ¿Cómo puede ser mala si es el cumpleaños de tu tía Arely? Sí, pero yo también quiero cumpleaños, también me hacen pie. No, no te lo voy a dar a ti porque se lo voy a dar a mi tía. Sí, mi vida, pero... ¡No! ¿Lo vas a tirar? ¡No! ¡No! Yo te lo cuido y tú se lo das. No, yo lo puedo cuidar. Pero es que tú... ¡No! Dios mío, Santa. Déjala que ella lo cuide. ¿Y tú qué le trajiste a tu tía Arely? Yo le traje tres globos. ¿Tres globos? Ese es de un pastel y ese es de otro pastel. ¿Es un quequito? Sí, un quequito. Mira, qué bueno. ¿Y qué? No le vas a cantar nada, nada más. Sí. Estas son las marranitas que cantan Juan Reina, güey. ¿Dónde está la base? Déjale estar comiéndote el pastel. Espera, te las cantamos aquí. ¡No, dámelo! ¿Te lo estás comiendo el pastel? No me lo estoy comiendo. Ahí lo estoy comiendo. Si no está echado a perder. A ver. No, está bueno. No está echado a perder. El que está echado a perder es él. No me está echado a perder. Soy yo. La voz está. Oye, ve por tu tía. Ve, córrele, ve. Yo... Sí, tú ve. Yo no voy a ir. Yo... No, espérate, espérate. ¡Baruca! Ven. Me encanta la obediente. No, yo la recibo. Dame, dame el pastel, mi vida. Que no. Pero yo te lo cuido, ahorita se lo entregas. No. Dicen, no lo pueden tocar los cerditos, así que tú no. Por eso dámelo, dámelo. Si tienes la nariz de puerco, ven acá. Tía Daly, te traigo un pastel de chequelete. ¿De qué? Un pastel de chequelete. Chocolate. Chequelete. ¡Óyeme! Dame ese pastel. Ven, chequelete. ¡Doy! Tía Daly, te traigo un pastel de chequelete. ¿Sabes qué? Me está saltando, Lata. Te voy... Ven acá. No. Ven acá. ¿Tú quieres que se me caiga el pastel? Y mira, toma. ¡No, hombre! No seas grosera. ¿Qué pasó? ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasó? Vení, dame un abrazo. Un abrazo, Lata. ¿De quién es este pastel? ¿Es mío? Me lo compraste. Sí. con mi dinero. Ay, mi amor, dame un abrazo. Sí. Un abrazo. Estas carros de fuego, Dios mío, santo. Nada, ya, mi amor. Ay, muy bien. ¡Bienita! Correa, se hizo rancio el pastel con tus carganzas. Ay, amor, rancio. ¿Qué? Dame mi papel, ya. Ay, ya, hombre, ya. Ay, ya, 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 ya. Ya, ya te conozco, ya te conozco. No. No, a tu culpa. Mira lo que hiciste con el pastel, Orata. No, ya. Ya, cálmense. ¿Y mi pastel? Ya no llores, Orata. Maruca. 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 Pero tú quédate aquí, tía. Maruca. Yo traigo a Maruca, no te preocupes, espérame. Ah, ok, corre. Tú no. Espérate. Ve por Maruca. Espérame, déjame, déjame, voy por ahí. Espérame tantito, ¿sí? Ay, me dolió mi pongo. Tú fuiste, mira. Ahí se ve clarito que me metiste el pie, tonto. Mira, mira. Ahí va. Ahí va, mira. Es que te agarré mal parada, babosa. A la otra dime para acomodarme, tonto. Pues es que estás moviendo la patota, así nada más. No llores. ¿Qué puedo hacer? Dime, a ver. Que me compres otro pastel. Yo te lo compro. A mi dinero. Espérame tantito, ¿cuánto cuesta? 500 bolas. Ay, ¿qué es? Ahora aquí le voy a regalar a mi tía. Regálale unas flores. No, no me gustan las flores. Bueno, ahí está. Regálale. Su comadre le trajo otro pastel. No, pero va a llorar la niña. No, no. Entonces, este... Trae otra niña, Jazmín. No, no quiero esa. ¡Maruca! ¿Qué pasó? No, ya... ¡Y el pastel se le dejó todo aquí! 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 Estuvo jugando... ¡Hora, dos gorditas manchadas! Porque estuvo jugando con el pastel, Maruca. Yo le dije que me lo diera para que yo se lo cuidara, para que yo lo entregara, pero yo estuvo jugando. Le di dinero a ella para que lo comprara. ¿Y dónde está el pastel, Maruca? ¿Y dónde está el pastel, Marataz? ¡Se cayó solita! ¿Sabes qué? Desde que le fuiste ya nada es igual. Yo quiero decirle una cosa preciosa a mi queridísima amiga Arely, que yo quiero muchísimo, muchísimo, que Dios me la bendiga, que sigue siendo tan bella como hasta ahora que ha sido. Y que esperemos que sigamos juntos por mucho, mucho, mucho tiempo y que sigamos así con esta familia maravillosa y que eres un ser completamente excepcional. En serio, mi amor, felicidades, corazoncito lindo. Muchas felicidades. Nos vemos mañana con Serbia en una sonrisa maravillosa. ¡Dios me los bendiga! ¡Chinés! ¡Felicidades! ¡Bien, bien, bien! ¡Y esa es la pariente! ¡Bien, bien! ¡Esta es banda! ¡Los chilenos! ¡Vállate! Me fui a bañar al río y tijones me metí Cuando se hecho un piquete en el puro corazón Me dije ¿qué me pasa? Me pico un camarón Me pico un camarón Me pico un camarón Me pico, me pico En la nalguita me pico Me pico, me pico ¿Quién se le llama? ¡Allá! ¿Sí? ¿Me pico, me pico, me pico? Me pico, me pico, en la nalguita me pico, me pico el camarón. Me pico, me pico, en la nalguita me pico, me pico, en la nalguita me pico, en la nalguita me pico. Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Codalat completely Pico de samurai Y силó ganar ¿Sí!! Pico Me pico Me pico La nalga El farm Mi fijo La nalga El farm ¡Cállate, Tutus! Y saludos a la gente de Houston, Texas. Cerca de USA. ¡Cállate, Ano! ¡Dale, Paco! ¡Me pico, me pico en la nalguita el camarón! ¡Me pico, me pico en la nalguita el camarón! ¡Me pico, me pico en la nalguita el camarón! ¡Y hasta aquí! ¡Vamos, salió por la primera! ¡Nos vemos por el lado! ¡Derera, 기ullos, hey! Y me fui a bañar al río y sí yo no me metí Cuando sentí un piquete en el puro corazón ¿Qué me pasa? ¡Me pico un camarón! ¡Me pico un camarón!